Me gustaría que intentarás algo para mí. Quiero que trates de imaginar un mundo sin dinero. Un mundo que no use el dinero en absoluto. Sin bancos, ni efectivo, ni sueldos, ni facturas. Sin dinero de ningún tipo. ¿Qué ves? A ver si adivino. Quizás imaginas a todo el mundo regresando a un estilo de vida más primitivo, viviendo una existencia difícil, trabajando su propio campo y criando a sus animales, tal cual si fueran gentes del campo. O, ¿acaso ves colapsar a toda la sociedad sin leyes ni orden público, con gente desesperada o demasiado vaga para procurarse su propio sustento, robando a los demás o incluso matándose entre ellos para sobrevivir? No suena como un futuro muy halagüeño, ¿verdad? Pues, supongamos que te dijera que eso no es lo que pasaría. Que de hecho una decisión deliberada de abandonar el uso del dinero mejoraría mucho nuestras vidas. Contempla la tuya ahora, por ejemplo. ¿Cuán libre eres? ¿Debes dinero a alguien? Tal vez a un banco. ¿Tienes un pago pendiente en una tarjeta bancaria? ¿O tal vez una hipoteca? No puedes ignorar estas cosas. O si puedes, podrías terminar perdiendo tu casa. O incluso ir a la cárcel. ¿Y qué hay de tu trabajo? Si tienes un trabajo y te gusta, entonces estupendo. Pero la mayoría de las personas solo trabaja por necesidad. Tienes que trabajar para pagar tus facturas. Si no trabajas se apagan las luces, se corta el agua, se desconecta el teléfono, no puedes comprar comida. Entonces, no eres tan libre, ¿verdad? Como la mayoría de la gente, probablemente pensarás que esto no es más que una realidad de la vida. Tenemos que trabajar para vivir, tal como hacían nuestros padres. Pero déjame decirte que esto ya no es una realidad de la vida. Permíteme explicar el porqué. En primer lugar, ten en cuenta que no necesitamos tanto el propio dinero como lo que compramos con él. Como comida, ropa, una casa, luz, teléfono, ordenador. El dinero en sí es solo un intermediario que en sí mismo no sirve para nada y solo causa sufrimiento para aquel que no tenga el suficiente. Sin embargo, con la tecnología actual, casi todo lo que producimos lo hacen las máquinas y los ordenadores. De hecho, esta es la razón del porqué hay tanto desempleo en cualquier lugar. Las máquinas nos quitan todo nuestro trabajo. Pero si te paras a pensarlo, esto es bueno en realidad. La tecnología nos ha liberado totalmente del trabajo duro. Deberíamos agradecerlo. Entonces, si no necesitamos a personas para producir lo que consumimos, se entiende que producir estas cosas es algo fácil de hacer. Y si es algo fácil, no hay motivo para no hacerlo para todo el mundo, ¿verdad? Y no solo para los que pueden pagar. Hoy día nuestra economía solo tiene que ver con transferir dinero de un sitio a otro y nada con facilitarnos lo que nos hace falta. No tiene sentido, ¿verdad? Las únicas limitaciones al producir los bienes que necesitamos deben ser las físicas y no las financieras. Aunque no lo creas, nuestro planeta tiene recursos en abundancia para proveer a todo el mundo. La única cosa que nos falta, al parecer, es el dinero. Entonces, ¿por qué simplemente no hacer las cosas gratis? ¿Olvidemos totalmente el dinero? ¿Por qué no? Es nuestro mundo y podemos elaborar nuestras propias reglas. La única cosa que crea el dinero es la desigualdad. Un sistema de puntuación para la humanidad que decide quién consigue qué. Por primera vez en la historia, nuestra tecnología nos permite eliminar el contraste entre ricos y pobres. Y eso es solo el principio. Hacer gratis nuestro mundo daría rienda suelta a nuestro potencial técnico. Permitirnos explotar fuentes de energía limpias, traer una prosperidad significativa y conocimientos a todas las partes del mundo. Y acabar para siempre con la guerra y la injusticia. Solo imagínalo, alimentos de la mejor calidad producidos en abundancia, hospitales más grandes y mejores y colegios sin problemas presupuestarios, energía limpia y comunicaciones disponibles a todo el mundo, exploración del espacio exterior, ciudades submarinas. ¿Quién sabe? Si eliminamos el coste, el único límite es nuestra imaginación y la materia prima necesaria para hacer lo que queramos. En la sociedad contemporánea, si no tienes dinero, básicamente mueres. Esto no solo está mal, es totalmente inmoral, porque es innecesario. Hay otra manera, una nueva forma de hacer las cosas. Un mundo sin dinero, sin pagos, donde eres libre, en el que podamos proveer a todo el mundo y acabar con el hambre. Donde la sociedad sea tan justa como pueda serlo. Donde la tecnología, sin trabas de coste, esté tan avanzada que apenas nos podamos reconocer. Y todo esto es posible ahora, si lo elegimos así. La Carta del Mundo Libre define 10 principios fundamentales sobre los cuales construir tal sociedad. Estos principios no son reglas ni leyes, sino simples afirmaciones sobre el sentido común, el bien común, nuestra supervivencia y la de nuestro planeta. Una sociedad fiel a estos principios, en última instancia no tendría necesidad de leyes. Firmando la Carta del Mundo Libre, estás simplemente diciendo sí a un mundo más justo y más libre para todos. Por favor, danos tu firma hoy en la web preworldcharter.org. Muchas gracias. Gracias.